... Fueron mis últimas vacaciones. Me había encargado en exclusiva las ventas en la zona de Levante. Yo acudía a la cita con los clientes, y tú me esperabas en el coche. Éramos un equipo. Me encendías la radio, te ponías mis gafas y mi gorra de Ferrari, y movías el volante. Guardo cada minuto que pasamos juntos. Y deseo de volver al hotel, de ponerme en la nariz de la payaso. Y tanto sonrisa. Mamá necesitaba un descanso para rehacer su vida. Había conocido a un médico en el hospital, y enseñaba cómo contarte que tenías un nuevo papá, una casa grande y bonita, y unas hermanas. Mamá. Tenemos que acabar con esta farsa, decía. Tenemos que pensar en nuestra hija. Mamá te quiere mucho, y Antonio es una buena persona. En cuanto a mí, quiero que sepas que fuiste el único amor de mi vida. Te he vivido estos años, solo con la ilusión de volver otra vez a ese hotel. Encontrarte dormida, y acariciar tu pelo. Devora en silencio las obras del día anterior. Patatas frías que no comió el niño. Pan. Un poco de agua. Es suficiente. No has perdido nada, ¿verdad? El eco de las palabras rebota de los electrodomósticos. Hace años habría temblado de pánico solo con escuchar estas palabras. Pero el tiempo, con las cosas, en una espesa capa de normalidad. No has perdido nada, ¿verdad? No has perdido nada, ¿verdad? No has perdido nada. No has perdido nada, ¿verdad? No has perdido nada, ¿verdad? No has perdido nada. No, no has perdido nada. Oh, no puedo dejarlo con el espacio. Habíamos terminado la obra y hacíamos cola en la caseta Íbamos corrando seguro convenido, ni un céntimo más Tú esperabas noticia llegada al teléfono Luque llamó para invitarnos a una copa Hay que celebrarlo Y entramos en una de las casas que habíamos construido Champán, coca por todas partes Putas bailando en la escalera Rubén hizo amaro de marcharse Me tengo que ir Me esperan en casa Pero Luque dijo Si te vas ahora no vuelvas a pedirme trabajo Todos conocíamos a Luque Y sabíamos que iba en serio Cuando te vi a casa te encontré durmiendo en el sofá Con la tele encendida Los tacones de aguja esperaban vacíos en el dormitorio Guardé el dinero en el cajón Y me fui a la ducha Luego Ya en la cama Me susurraste a Luque La piste de dinero Llegan con los hombros curtidos Empieza el temprano La mano fuerte que aprieta La palpada en la espalda ¿Cómo estás campeón? Ponme una copa Todos tienen una historia que contar Todos tocaron la gloria Con la punta de los dedos Pero luego los hijos La mala suerte Y esa gente que no tiene palabra Aquí se detienen a tomar fuerza Para subir a casa Los más jóvenes aún confían en las oportunidades El resto Sobreleva como puede Los minutos de la basura La palpada en la espalda 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 ¡Gracias!